Quiereme De mil maneras Quiereme como a su juventud del anciano O como quiere el ciego al bastón de su mano Quiereme, sin veros en todos lados Que yo te quiero, aposentados Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Y quiereme a mí, y ven, a ti yo Quiereme como quieren al viento mis alas Quiereme que te quieran las buenas y malas Quiereme como son las colinas Que yo te quiero, como no te imaginas Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme 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 Gracias por ver el video.